Quiero que él sea presidente, para que mi mente está pensando que me hizo que eso no va para comer. Gracias a Dios le damos a Leonel a ser asegura que no te andaba batallando por otro lado, porque está segura. Navidad con Leonel. Y a partir del año que viene... Que diga que vino el sol, pero el año nuevo con Leonel. Gracias a Dios, gracias al presidente Leonel Fernández. Muchas gracias. Vamos a ir en casa ya. Muchas gracias a Leonel que le ha estado con su comida. Uno lo que queremos es comer y que nos ayude el gobierno, que no está haciendo nada. Estamos aquí tranquilos, ya gracias a Dios pese la caja así. No solo como la fundita que da Luis, que no da para nada. Así mismo le sube el alimento a la gente también. Hay que soltar el pan del hombre, que termine ya estos cuatro años y que se vaya. Estoy muy agradecida con el señor Leonel Fernández, reina, porque es lo único que ha tomado en cuenta al pobre. Esta gente que están ahí gobernando, están dando unos supuestos bonos, que no sé dónde están metidos los bonos. Porque usted le pregunta a cualquiera, ¿te han dado bonos? No. Yo no sé cuál es la brisita que ellos dicen que hay, que no hay ninguna brisita.